Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Opiniones. En esta ocasión conversamos con Miralba Ruiz. Hablaremos de muchísimos temas, pero vamos a hablar de manera puntual de los criterios de selección para las candidatas del Miss República Dominicana Universo a propósito de que fue seleccionada Mariana Downing, que no habla español. Ella nos contará sobre esto, pero también hablaremos del escenario sociopolítico y de su nueva propuesta, Las Nuevas Caras. Así que te invito a disfrutar de esta entrega de Opiniones, a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro contenido y actives la campanita de notificaciones. Está con nosotros Miralba Ruiz, una comunicadora muy distinguida y sobre todo una gran amiga. Miralba, siempre me honras con tu presencia en Opiniones. Un placer recibirte. Buenas noches. Para mí, un placer acompañarte aquí en los desayunos. Me encanta compartir este espacio y otros espacios también contigo y otros grandes amigos. Así es, y sabemos que continuarán, ¿verdad? Seguiremos innovando. Ya vendrán cosas por ahí. Miralba, bueno, hay muchos temas que conversar contigo de actualidad. Hacía un tiempo que no nos visitabas. Y creo que es el momento oportuno. Vamos a hablar un poco del escenario social y político del momento, desde otras plataformas donde laboras y diariamente actúas o interactúas con los actores. Y además vamos a hablar de tus nuevas propuestas y del Miss República. El Miss República que ha generado... Viene surtido este programa. Sí, ha generado muchas polémicas. Vamos a tratar de sacarle provecho al tiempo. Ha generado muchas polémicas, ante todo por el tema del idioma, de la candidata que fue seleccionada. Como fuiste parte del jurado y tienes una vasta experiencia en estos certámenes, incluso preparando a estas jóvenes, pues nos gustaría que nos aporte luces de cuáles son esos criterios de selección, etc. Pero vamos a comenzar por la parte sociopolítica. Ya hablamos de tu rol como comunicadora, tu interacción diaria. Desde esto no tiene nombre, valga la cuña. La cuña. Damele acabada, ¿verdad? La facturita. Dile, por favor. Si la mandamos, sí. ¿Cómo tú visualizas el escenario sociopolítico que está viviendo la República Dominicana en este momento? Mira, a nivel político, yo pienso que estamos viendo lo usual en una época preelectoral. Te diría que incluso, es mi percepción, que si lo comparamos con el proceso anterior, hay calma, hay tranquilidad relativa porque siento que el proceso anterior, como era un proceso tan, o sea, se iban a definir muchas cosas. Un proceso más complicado, accidentado, pero creo que políticamente a la fecha tenemos una relativa calma y creo que tiene mucho que ver con que a mi juicio hay escenarios muy definidos que no pasaba en las elecciones anteriores. A nivel social, siento, sí, que la población esperaba más, que la población sigue preocupada con el tema de la inseguridad, que el tema del alto costo de los alimentos sigue siendo un dolor de cabeza, pero no solamente para la población, para todos los ciudadanos, sino también para el gobierno, que ha hecho lo indecible, pero quizás no ha dado los resultados que ellos esperan. Sabemos que en ese aspecto inciden muchísimos factores locales, internacionales, pero al final el resultado es que la gente encuentra la vida muy cara. Me parece que hasta el momento ese es el escenario que tenemos. No sé qué tanto impacte eso de la inseguridad y el costo de la vida en las elecciones, porque siento que el país no está listo para volver a confiar en el PLD. Siento que al PLD todavía le faltan cosas para lograr recomponerse y reestructurarse. Y creo que de eso se está aprovechando la fuerza del pueblo para fortalecerse. Sin embargo, siento que igual no hay tanta fe de la gente en esa propuesta, porque quizás faltan caras nuevas que le digan a la gente, sí, va a ser distinto, y que no le recuerden lo que ya fue, sobre todo lo negativo. ¿Cómo tú visualizas el tema de la alianza, de estas dos fuerzas que de hecho han anunciado alianzas puntuales, no una alianza general? La alianza es lo que tenía que ser. Políticamente eso era lo que la situación mandaba, una alianza, porque obviamente tres fuerzas divididas jamás van a lograr una mayoría, sobre todo cuando hay una que es la más poderosa, que está en el gobierno. Bueno, las otras dos están abocadas a unirse para lograr una mayor fortaleza. Sin embargo, siento que ha sido una alianza forzada. Por una circunstancia. Sí, pero es que no he visto, y lo dije incluso en mis redes sociales, desde los primeros días de la alianza. No sé si ha sucedido, tú me corregirás. Yo creo que Danilo Medina no ha puesto ni siquiera un tuit sobre ese tema. Dijo algo y es que no hay que votar por el PLD. Y Leonel Canández... Se ha enfocado en apoyar las propuestas, digamos así, electorales, que está presentando a lo interno esa organización. Pero ninguno de los dos líderes... Que no son candidatos, son precandidatos en esta etapa. Correcto, son precandidatos en esta etapa. Pero ninguno de los dos líderes que encabezan los partidos más poderosos de la alianza, porque Miguel Vargas sí, los otros dos, Leonel y Danilo, es como que no se han dado por enterado. Y eso, para mí, se presta suspicacia. Quizás estratégico. Mira, algún punto positivo que sí he observado, y desde mi punto de vista creo que es una cosecha positiva de estos procesos, es que vemos muchos jóvenes, de hecho, parte de nuestro entorno, los medios de comunicación que hemos ido desarrollándonos juntos, cómo se ha ido dando una especie de fuerza juvenil en todos los partidos políticos, sobre todo en las principales fuerzas. ¿Qué opinas tú de esto? Que estás ahora más, digamos que, habilitada para hablar abiertamente con estos precandidatos, y muchos que están haciendo propuestas todavía backstage, pero que uno sabe, ¿verdad? Que quizás por ahí andan detrás de otra cosa. Yo pienso que es fantástico. Yo pienso que a la política dominicana hace tiempo que se le debía un relevo. Ya está, ¿tú crees que logramos un relevo? Ahí vamos, ahí vamos, porque hay que decirlo, no es sencillo, no es sencillo. En política se dice que los espacios no se ceden. Yo pienso que los espacios no se ceden, pero creo que uno tiene que saber evolucionar como persona, como profesional y cerrar ciclos, pero es difícil. El poder debe tener algo que yo desconozco, que hace que la gente se aferre al poder de una manera a veces casi obtusa. ¿Tendrá algo que ver esto con decisiones recientes? ¿Eso qué dices? No, o sea, te lo digo en el sentido de que si bien hay un relevo, no se ha dado, ojo, en estos tres años del PRM, pudimos ver cómo el PRM llegó al poder con una buena cantidad de gente nueva. Y eso fue como una especie de aire fresco para la política. Ciertamente. Sin embargo... Y muchos de los más destacados son partes de ese relevo. Exactamente. Es un punto importante. Eso le devuelve al electorado la confianza. Y tenemos que recordar también que el electorado dominicano es eminentemente joven. Los partidos están llamados a ofrecer en sus boletas gente que de alguna manera represente o se pueda identificar el electorado con esas personas desde su juventud, su forma de hablar, su forma de ser. O sea, eso tiene que suceder para que siga habiendo una empatía y que el sistema partidario completo pueda permanecer desde la renovación. Si no, es imposible. Te doy otro dato. El padrón universal de la Junta Central Electoral está compuesto en un 51% por mujeres. Esto quiere decir que las mujeres... Somos mayoría. Decidimos. En votantes. Claro, eso es así. Claro, si participamos. Ese es un reto que tenemos por delante como sociedad, el sistema político en general y es lograr estimular la participación de las mujeres en la política. Que no necesariamente en puestos políticos, pero en la vida partidaria. Que en los partidos haya más mujeres. Que en los gobiernos haya más mujeres. Si somos mayoría, tenemos que estimular a que más mujeres se atrevan. Lo que pasa es que hay muchas trabas, sobre todo culturales, que lo hacen difícil, pero hay que ir caminando en la dirección de que eso se pueda sobrepasar. Se está caminando en eso, se ha avanzado. Podemos decir que si no, quizás a los niveles que esperábamos. Por ejemplo, nosotros hicimos desde la Junta Central Electoral un levantamiento sobre el porcentaje de mujeres a nivel de los organismos principales de toma de decisión. Me refiero al organismo de mayor jerarquía. Y había situaciones ahí con organizaciones importantes que tenían un 1%. Sin embargo, aumentaron luego de estos estudios y sus resultados, su cuota de participación de las mujeres y se ha ido aumentando paulatinamente. Otros, en la medida que han tenido renuncias y movilidades internas, la han ocupado mujeres. Y eso es un punto positivo que también debemos destacar del sistema de partidos. O sea, que el mensaje está llegando y eso es importante y no podemos cansarnos. Eso, no podemos cansarnos. Esa es la clave. Claro. En cuanto a la comunicación, Miralba, desde lo público y desde la parte gubernamental, que siempre ha sido tema de, digamos que de críticas incluso en este periodo gubernamental, y vemos a un presidente que siempre tiene que estar hablando, incluso a veces asume vocerías de temas que deberían asumir sus funcionarios. ¿Cuál es tu parecer sobre este aspecto? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos un presidente bastante comunicativo. Yo misma en un momento dije, es un riesgo porque él es un activo que hay que proteger dentro de su partido. Sin embargo, creo que él es quien elige hacerlo así. Y debería, sí, tener esas figuras a su alrededor que asuman esa vocería. Yo creo que no ha sucedido por varias razones. Una razón puede ser que hay muchos proyectos presidenciales dentro del PRM y muy pocos quisieran salir a quemarse antes de que les llegue su momento. Eso se comprende. Sin embargo, también hay que comprender... Pero el gobierno tiene un vocero oficial. Sí, Homero. Sí. Es cierto, es cierto, Homero. Es una figura fundamental. Pero no creo que Homero tenga aspiraciones presidenciales. No, no. Lo desconozco. No me parece, pero no lo sé. Puede ser también que sea su propio estilo. ¿Y qué te parece, entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de que sea un estilo y que haya sido una decisión del presidente? Creo que sí. ¿Cómo lo ves, entonces, este punto? ¿Como algo positivo o negativo? Es que tiene sus pros y sus contras. Lo positivo es que él sigue gozando de la confianza de la gente. El presidente Abinader es probablemente la figura de su partido con mayor nivel de confianza, probablemente. Puede que haya uno o dos más por ahí que estén igual que él o él les lleve un poco más. Pero pienso que llega un momento en que puede ser desgastante para él, en que como figura política, te cualquierice su imagen. Y eso no es bueno, porque la figura de un presidente, la investidura de un presidente, requiere de unos códigos de cuidado que yo siento que... Yo creo que él lo sabe, pero él prefiere ser como es. Quizás para marcar una diferencia con su predecesor, que no hablaba nada. Quizás para, de alguna manera, sin decirlo, establecer, somos totalmente opuestos. Pero sí creo que el presidente debe dosificarse. Sí, sí creo que sí. Tú fuiste convocada, por cierto, y a propósito del tema de la comunicación desde la parte oficial, a las conversaciones que se están desarrollando los lunes en Palacio, ¿verdad? La semanal. ¿Cada lunes? Sí, sí, sí. ¿O no es los lunes necesariamente? Creo que sí. Tengo entendido que sí, que se va a realizar cada lunes. Yo estuve invitada a la primera edición, al primer lunes. Al segundo también no pude ir. Al primero sí fui, me causaba curiosidad saber qué era lo que se iba a presentar allí. Y efectivamente, ahí estábamos. ¿De qué se trata esto? Y si nos puede comentar tu experiencia. Mira, la semana, la semanal, más bien. ¿Así se llama? Sí, la semanal. Que como decía nuestra compañera Katherine Hernández en ese mismo encuentro, me da la impresión de que L.A. es Luis Abinader Semanal. Muy acuciosa, Katherine, pero es cierto, es cierto. La semanal. De hecho, parte de su línea gráfica es así ahora. Mi hija me preguntaba, si no se llama, mami, ¿qué significa eso? Y yo, su nombre y su apellido. Y su apellido, sus iniciales. Me parece que la semanal busca acercarse a los comunicadores. De hecho, cuando yo pregunté de dónde había nacido a alguien del equipo del presidente en comunicaciones, de dónde había nacido la idea, por qué, para qué, me dijeron, mira, lo que pasa es que por lo general las noticias se tergiversan, se desvirtúan. Y la idea es que la prensa, los medios de comunicación, tengan la oportunidad de venir cada semana a preguntar lo que quieran y a recibir la información desde la fuente primaria. ¿Pero lo va a responder el presidente? No necesariamente. ¿O van a estar sus funcionarios? Lo preguntamos también. De hecho, la primera edición, él la condujo completa, el encuentro con la prensa. Pero sí tenía en primera fila un grupo de funcionarios. Y tengo entendido que la segunda edición también lo hizo para que dieran respuesta a temas que yo me... O sea, él no puede saberlo todo, obviamente. Para eso tiene su equipo de trabajo que tiene que responder y rendir cuentas. Pero la idea es esa, que haya una comunicación directa, fluida, un contacto más cercano con la prensa, con los medios, para que la información fluya. Y ahí en pantalla, estando los comunicadores, haciendo preguntas, ¿son abiertas? Son abiertas. ¿O controladas? No, para nada. Lo que yo viví... Pero es un riesgo. Lo que yo viví fue así. Te pasan un micrófono, tú levantas la mano, te dan la palabra y tú preguntas lo que tú quieras. Lo que tú quieras. De hecho, también dije, wow, o sea, que... Claro, arriesgado. Que arriesgado. Es un ejercicio de transparencia. Es correcto. Eso es lo que se quiere proyectar. Pero en un contexto político, en la antesala de un proceso electoral importante, digamos así, es un riesgo. O sea, o el presidente está muy seguro y muy preparado, o está dispuesto a tomar el riesgo. Creo que es, como tú mencionaste, es un ejercicio de transparencia. Lo que quiere proyectar el equipo de comunicación del presidente es que hay total transparencia del presidente y del equipo de presidente en los temas que allí se van a tratar porque es totalmente abierto. Wow. Totalmente abierto. Bueno, algo ciertamente novedoso. Es muy novedoso. Realmente. Eso es verdad. Mira, a propósito de esto, tú llevas ya mucho tiempo en los medios de comunicación en diferentes roles o facetas, desde la parte, digamos que de entretenimiento farándula, donde comenzaste y ahora en un ambiente más, digamos, riguroso de lo social, de lo político, sin perder de lado, ¿verdad? Esa chispa de los eventos que disfrutamos muchísimo, cómo lo haces. ¿Qué ha cambiado en el ejercicio de la comunicación de aquellos años y lo que tenemos hoy? Obviamente hay muchos cambios. La comunicación que se hacía hace 10, 15 años atrás es muy diferente a lo que se hace ahora. La llegada de las redes sociales, la llegada de las plataformas de monetización ha hecho que la comunicación cambie completamente. Cambie en el aspecto incluso financiero, en el aspecto de contenido y en el aspecto del impacto social y hasta la dinámica de los mismos medios. Siento que en los últimos años hay un afán por lograr llamar la atención, ser tendencia o ser viral, como se le dice, que es así, a cualquier precio. No lo juzgo, no lo critico. Yo particularmente no me siento cómoda en esa corriente porque creo que tiene que haber, que el comunicador tiene que preservar siempre unos fundamentos que no debe transgredir, que no podemos ceder a lo inmediato porque hay cosas que perduran por más tiempo cuando tú las trabajas y las cuidas. Sí ha habido mucho cambio en los medios de comunicación. De hecho, el otro día en un grupo de amigos les comentaba, les decía, señores, que son también trabajadores de la comunicación, pero de otra época. Yo les decía, señores, amigos queridos, entiendan que en este momento la televisión no es como cuando se hacía en la época en la que ustedes estaban. No es la televisión de una década atrás. No, no, no es la, o sea, en ese momento la forma de comercializar el contenido era específicamente vendiendo los espacios comerciales a publicitarias o clientes directos. Ahora ya no es así. Ahora tú tienes una plataforma, varias plataformas, YouTube, TikTok, Twitter, que ya monetiza, Instagram, que dependiendo de la cantidad de likes, de comentarios, de gente que lo compartió, eso es lo que te hace ganar dinero. Pero eso hace que la gente haga cualquier tipo de cosas o diga cualquier tipo de cosas, porque su finalidad es monetizar. Y eso es un riesgo. Un gran riesgo. Vamos a hablar de eso en la próxima parte del programa. Ahora tenemos que hacer una pausa. Vamos a pausa. Y como también eres tecnóloga, yo sé que nos vas a dar muchas informaciones de interés al respecto. Volvemos en breve. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Miralba Ruiz. Bueno, Miralba, muchos temas. Hablábamos de cómo, verdad, las redes sociales, el afán por los likes, ha cambiado la dinámica en los medios de comunicación. Y en tu experiencia también como profesional de la informática, tú manejas muy bien estos temas, los temas de redes sociales. ¿Tú crees que se encuentran en riesgo, están en peligro los medios de comunicación tradicionales? No, no, yo pienso que todo lo que estamos viendo son ecosistemas que se complementan. No tienen que ser excluyentes. La televisión sigue siendo, y la radio, siguen siendo los medios de mayores niveles de facturación. Siguen siendo. Tienen como más, no sé, como más formal. Los americanos le llaman seniority, que viene de senior, o sea, del mayor, el más grande. Entonces, la radio, la televisión tienen eso, los periódicos conservan eso todavía. Sí, es cierto que las redes nos proponen, nos regalan una inmediatez, pero también dentro de esa misma inmediatez se cuela cualquier cosa. Y es lo que termina siendo un talón de Aquiles, en términos de información, porque tú no puedes validar, o sea, tú ves en las redes cualquier cosa, pero en un periódico no, o en un noticiero, o sea, no. Desde el punto de vista financiero, tiene también sus pros y sus contras. Claro. Permite a muchas personas, ¿verdad? Tener una, un desarrollo en su economía, que eso igual es positivo para el país, porque de alguna forma eso se convierte en un círculo y llega. Así es. Ahora también es un circuito que genera competencia desleal. Mientras Miralba Ruiz tiene una propuesta, que vamos a hablar de ella, a través de un espacio como este, tú tienes que pagar impuestos, tienes que manejar otro tipo de compromisos. Totalmente. Que estas, digamos, estos comercios a través de las redes sociales, porque no me refiero solo al de la televisión. No, 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 no. Todo comercio, es un comercio informal, pero a la vista de todos. Es algo paradójico, pero es así. Totalmente de acuerdo. Hay muchísimos negocios que funcionan en redes sociales, pero que no tienen la carga impositiva, de los que sí estamos formalizados. Y es verdad que es una competencia de ella. Claro, claro. Tienes todas las razones. Miralba, bueno, vamos a hablar un poco de tu nueva propuesta, las nuevas caras de la política, algunas novedades que traes con esta nueva propuesta, que es un programa de temporada. Tuve el placer de estar en el lanzamiento, así que cuéntanos un poco y cómo va, porque ya de hecho tiene varias semanas que está en el aire. Vamos muy bien, gracias a Dios. Yo estoy de verdad muy agradecida. Hacía ya cuatro años que no estaba en la televisión de manera oficial, formal, con un proyecto. Estoy muy agradecida. Le agradezco muchísimo a Fernando Hasbun abrirme las puertas de su casa, de Grupo S.I.N., un grupo con una solidez muy reconocida. Estar dentro del noticiero de las siete de la noche, que es un excelente horario también, se lo agradezco. Y, por supuesto, a color visión, por darme la oportunidad de regresar a través de su frecuencia. Las nuevas caras quiere presentar de manera breve, rápida, precisa. La gente, si una cosa tiene que entender la televisión, que han entendido las redes, es esa rapidez para servir la información. La gente quiere saber, pero no quiere que pierdas tiempo, no quiere que te vayas por las ramas. O sea, la gente... De manera concreta. De manera concreta. Entonces, Las nuevas caras es un espacio de unos 15, 20 minutos, en donde de manera concreta tú escuchas quiénes son esas nuevas caras, qué proponen esas nuevas caras, de dónde vienen y cuál es su proyección. Como un elemento diferenciador, se nos ocurrió, cuando estábamos preparando todo el proceso de producción para llevarlo a televisión, insertarle inteligencia artificial. ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque la inteligencia artificial es un árbitro neutro. La inteligencia artificial no tiene ningún sentimiento, ni conexión partidaria, ni personal, ni humana, con ninguno de los invitados. Y lo hicimos de la siguiente manera. Con inteligencia artificial digitalizamos toda la entrevista y la inteligencia artificial, claro, con parámetros que se le dan, busca en medios de comunicación locales qué ha dicho esa persona y qué ha hecho y si eso es coherente o no con lo que dice en la entrevista. ¡Wow! Entonces, de esa manera podemos sacar un perfil que mide la coherencia de cada invitado. Y eso al final ustedes le dicen, los resultados fueron estos, de manera como un aporte. Hay una ficha que sale al cierre de cada proyecto, de hecho, yo tengo pensado enviársela el videíto porque es un minuto 30. Pero no se publica en la entrevista. Sí, 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 está, está. Y de hecho, a cada invitado se la voy a ir enviando a medida que vaya pasando el programa. Ya tengo todos los cortes listos, írsela mandando para que ellos vean. tus anécdotas con estas entrevistas y los perfiles que estás invitando. Son personas que tienen, que son, diríamos, recién llegados al puesto donde están. Por eso, nuevas caras. Sí, las nuevas caras, las nuevas caras. Tiene que ver con lo que hablábamos ahorita del relevo generacional. Sí, claro, porque nosotros tenemos un grupo de políticos que tienen 20, 30, 40 años gravitando en el quehacer del país que todos sabemos quiénes son. Pero hay otros que son parte de ese relevo que todavía no los conocemos muy bien y yo siento que es justo visibilizarlos, presentarlos a la sociedad. Muy bien. Mira, Alba, ¿alguna anécdota en estas grabaciones con alguno de estos invitados? Mira, la verdad es que, bueno, te diría que en una de las grabaciones se juntaron tres personas de tres partidos diferentes. Y para mí no fue sorpresa, pero sí para mi equipo de producción. Ellos estaban como nerviosos. Y si llega fulano y todavía está perencejo, y yo, bueno, vamos a ver lo que pasa. Pero esta generación se maneja muy diferente. Y lo hemos visto en los grupos que participamos. Me encanta, me encanta. Es una generación que siente mucho respeto por sus compañeros, por sus colegas, que no tienen rencillas personales. Eso me gusta porque la aspiración tiene que ser que tengamos políticos que tengan diferencias de ideología, que a veces ya ni así. Pero no personales. Nadie sabe modernizar la ideología. Te puedo decir en mi experiencia que la sociedad dominicana ha madurado bastante. Y hemos madurado incluso hasta en el entender que cada uno juega roles distintos. Y que lo profesional, lo político, no coinciden en el aspecto personal. Y yo lo veo también como los actores, los delegados, los representantes de las organizaciones políticas se manejan. Y los vemos incluso cuando suceden eventos donde ellos tienen que coincidir. Hay un protocolo. Claro, sabemos de casos. Hay casos y casos. Pero la mayoría. Hay excepciones. La mayoría. Y eso es un punto muy positivo. A propósito de esto, yo quiero invitarte a que veamos el contenido de hoy en Los Cinco Más. Me gustaría que tú lo presentes. A ver, bueno, pues amigos, vamos a conocer en el día de hoy Los Cinco Más. La tecnología aplicada a los medios de comunicación ha generado una revolución impactante que desde hace décadas ha cambiado la forma de ver las informaciones. Hoy en Los Cinco Más hablaremos sobre estos aspectos. Número 5. Evolución de los medios de comunicación. La revolución digital ha transformado la forma en que las personas acceden a las informaciones y se comunican. Los medios de comunicación tradicionales han evolucionado para adaptarse a esta nueva era incorporando tecnología digital y expandiendo su presencia en línea. Número 4. Medios digitales y participación ciudadana. La facilidad de acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales han permitido que cualquier persona se convierta en un comunicador independiente. Esto ha llevado a un aumento en la participación ciudadana en la generación de contenido informativo, pero también plantea desafíos en términos de calidad y ética de la información compartida. Número 3. Desafío de las fake news. La proliferación de información errónea, tergiversada o falsa, es un problema creciente en las redes sociales y otros medios digitales. La falta de conocimiento en comunicaciones y ética puede llevar a la difusión de información incorrecta, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en la sociedad, convirtiéndose en un método o mecanismo de censura. Número 2. Monetización de contenido y entretenimiento. Muchos medios digitales y plataformas en línea están orientadas hacia la monetización de contenido y el entretenimiento, a menudo priorizando la obtención de divisas y ganancias económicas sobre el comportamiento social y la calidad informativa. Número 1. Adaptación de los medios tradicionales. Diarios impresos, las emisoras radiales y las estaciones de televisión han tenido que adaptarse a la era digital, estableciendo presencia en línea, utilizando redes sociales y plataformas para crear contenido multimedia que los mantenga relevante en un entorno mediático cambiante. Bueno, Miralba, era parte de lo que tú justamente nos comentabas y hay muchos desafíos. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, esos principales retos y desafíos que tiene un comunicador en estos tiempos de no caer en esos usos en los cuales la prioridad es la monetización? Porque eso te puede llevar a lo que hablabas de la pérdida de la calidad y del enfoque del contenido. Lo que pasa es que yo pienso que quizás no hemos hecho un buen trabajo educando a la audiencia o quizás es un tema de educación de fondo de la población. Las personas que tienen, en pensamiento crítico, saben diferenciar. Cuando un contenido es entretenimiento, cuando un contenido es un show, cuando un contenido es un reality a cuando un contenido es la verdad, la realidad o un suceso o que realmente es algo importante. Si yo pudiera decirle algo a la audiencia de este programa es no se dejen distraer. Y cuando digo que no se dejen distraer es cuiden su tiempo. Es lo más valioso que tenemos. No es que no se entretengan, pero tratemos, porque me incluyo, de no ser tan esclavos del teléfono, de las pantallas, porque al final el negocio de las plataformas es que tú estés ahí todo el tiempo. Saquen tiempo para leer, saquen tiempo para ver otros medios, saquen tiempo para sentarse a pensar, a conversar con otras personas, a debatir temas para forjar pensamiento crítico. Porque una persona con pensamiento crítico es muy difícil de arrear como una oveja, que es lo que al final muchas veces pasa. De hecho, hay varias series en Netflix y en otro tipo de plataformas sobre ese tema donde te muestran de manera cruda y clara y qué bueno que sea así. Ese negocio que hay detrás de todas estas plataformas. A propósito de eso, ¿qué opinas tú de estos programas que tienen mucha audiencia? Yo no sé si preocuparme o simplemente ocuparme. Ocuparme de lo mío, de que mi hija ve otra cosa, de yo ver otra cosa y de orientar a mi entorno, porque hay que respetar. Que tú ves que la dinámica es temas muy, digamos, que superficiales y a veces caen en desinformar, en promover antivalores, críticas. Algo que a mí me ha chocado últimamente y lo digo con mucha responsabilidad porque yo no soy feminista porque no creo en los extremos, pero sí creo que debemos de marcar, ¿verdad? Una diferencia, hay un anti después de aquellos tiempos, de cómo se ponen a discutir a las chicas de esos programas y para mí eso es una forma hasta de denigrar la figura y la imagen de lo que es la mujer. Me parece que sí, en ese aspecto tienes razón, es como que perpetuar esa concepción cultural dañina de que donde hay dos, tres mujeres va a haber problemas. Correcto. ¿Por qué es cierto que con los hombres casi nunca sucede eso? No, no. O sea, no, porque se supone que entre los hombres hay como una cofradía, como una hermandad, que entre las mujeres no, porque competimos, cosa con la que no estoy de acuerdo. Sé que pasa porque culturalmente se nos aúpa, se nos empuja a eso, pero me parece que es una forma, sí, de denigrar a la mujer. Cuando yo empecé en los medios de comunicación, recuerdo que, y esta es una anécdota que quizás algunos cercanos a mí la conocen, yo trabajaba en un programa de humor en Telemicro Canal 5. Uno de los guionistas me dijo, yo necesito que mañana tú vengas con unos pantaloncitos cortos y cuando estemos haciendo tal cosa en una comedia, tú cruces por ahí con los shorts que los muchachos que van a estar ahí te van a piropear. Y yo le dije tajantemente, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo que tú no vas a hacer eso? Y le dije, yo no estoy aquí para hacer eso. Yo no quiero que a mí me vean como una cosa, 23 años probablemente tendría yo. Esa persona me dijo, tú te crees que tú eres no sé qué, nariparano. Yo dije, no se trata de eso, es que yo quiero que a mí me respeten. Entonces, con esto, ¿qué te digo? Quizás somos nosotras mismas las que tenemos que hacer conciencia de cómo nos usan y dejarnos usar si queremos, si no, no. y tú dirás, bueno, pero lo que pasa es que si no lo hago yo, lo hace otra. Pues está bien que lo haga otra. Quizás esa no es tu puerta y te digo más, si donde tú estás solamente te quieren para eso, no te quieren. Tú eres una silla, un mueble más dentro de esa institución, pero no te están viendo como un activo humano, de valor. Por eso vuelvo a hacer el llamado. Somos nosotras las que tenemos que darnos cuenta cuándo nos usan y para qué nos usan. Y si usted está de acuerdo, déjese usar. Pero a conciencia. Siempre a conciencia. Exactamente. Señores, vamos a una pausa, en breve regresamos. Seguimos en Opiniones conversando con Miralba Ruiz. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g y nuestro canal de YouTube lenis opiniones y también a que sigan las redes sociales de Miralba, porque no, verdad, hablamos de eso mismo, de que no somos competencias. No, claro que no, son complementarios. la sororidad de la mujer es importante, por eso nos va a dar más fortaleza. Y hablando de todo, te dije que eran varios temas, tres fundamentales, vámonos al Miss República Miralba. Ah, bien, vamos. Mira, de verdad, la producción este año lo pude ver, me lo disfruté, completo, lo que hace muchos años, incluso te lo comenté por otras vías, no lo veía, estuvo muy buena la producción. muchas polémicas con el Miss República a propósito de la selección de una candidata que no habla español, me refiero a Mariana Downing, así se pronuncia, porque los dominicanos no van a poder ni pronunciarlo bien el apellido. Sí, Downing. Downing como la marca o Downing, yo estaba, ¿verdad? Entonces, Miralba, cuéntanos un poco sobre este Miss República, en particular para entrarnos después en otros temas relacionados con la candidata y con los requisitos y perfiles. Bueno, este Miss República tuve la oportunidad desde mi experiencia, o sea, lo voy a contar, desde lo que yo viví, me llamaron para participar como jurado de la preliminar. Bastante alta, ¿eh? Sí, sí, mide unos 5'9", 5'10", 5'10", me parece, sin zapatos. O sea, con zapatos fácilmente llega a los seis pies. Todavía, y bueno, en la añoranza del pueblo dominicano, Amelia Vega, que es la eterna Miss Universo, es mucho más alta que ella, Amelia mide sin zapatos 6'1". Es una verdadera columna, pero yo pienso que Mariana puede hacer un muy buen trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que Andreina Martínez nos dejó muy bien representados, muy bien colocados en el Miss Universo el año anterior, así que la candidata que vaya este año es una candidata que va a tener sobre ella los ojos puestos porque, por la experiencia de la que recién entrega la corona, que es Andreina, que también la vemos, la vemos ahí entregando corona en esta noche. Me tocó ser jurado de la preliminar, la preliminar es donde las chicas hacen la entrevista con los jueces, se presentan también en traje de baño, en traje de noche y de ahí salen las 15 finalistas que vemos en la noche final. Me tocó eso el viernes desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde porque se ven las 24 chicas una por una, se les hace la entrevista una a una, luego fuimos también jurado del talent show de las chicas. ¿Y allí qué hacen en el talent show? Algunas cantaron, otras bailaron, otras hicieron un monólogo. ¿Es esto importante para el Miss Universo? Mira, no lo sé, creo que es algo nuevo, no tenía conocimiento, quizás es un requerimiento de Miss Universo que ellas demuestren. Ahora es nuevo, está en nuevas manos. Exactamente, sí, es cierto, Miss Universo cambió otra vez de manos. Pero, y luego me tocó, entonces, el domingo me llamaron para decirme, necesitamos que vengas, ya están los resultados de la preliminar, ya está todo tabulado, tienes que venir junto con los demás jurados a verificarlo todo, a verlo todo, a validarlo todo, si tienes alguna objeción también este es el momento de hacerla, y así fue. Llegué el domingo temprano, tres más o menos de la tarde, verificamos todo, todos los jurados de la preliminar, y entonces ahí me dijeron, te necesitamos para la final de esta noche. Y yo dije, bueno, perfecto, la organizadora, que es Magali Feble, sale en esos momentos del lugar donde estamos todos los jurados, y somos nosotros los que realmente validamos si la preselección está correcta, si está todo como nosotros entendemos que tiene que ser, y ahí mismo, entre nosotros mismos, uno con otro, en la confianza de un lugar cerrado, decimos, quién es para ti la que tiene que ser, quién es, te gusta esta, 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 perfecto, vamos a la noche final, y la noche final se tiene pendiente la proyección de la chica en el escenario, no es lo mismo una conversación de tú a tú conmigo que pararte frente a una multitud, todo eso se toma en cuenta esa noche, y obviamente la pregunta, la pregunta final, en la preliminar se hicieron, se hizo la entrevista en los dos idiomas, era un requerimiento que a todas las candidatas se les hablara en inglés y en español, pausa, pausa, es decir, que esta vez se les exigía hablar los dos idiomas, porque en otros, en otros certámenes hemos tenido candidatas en el Miss Universo que responden en español, mira, hemos tenido, te doy el caso de Amelia Vega, Amelia Vega sabe inglés, Amelia fue al Miss Universo hablando inglés, prefirió responder en español, porque obviamente se siente más cómoda, Andreina habla perfectamente inglés, respondió en inglés, de hecho, y se buscó un traductor, no sé si antes se había pedido que se hiciera la preliminar así, pero es bueno, yo entiendo que sí, y te diría que el 80% de las chicas pudo responder en inglés, otras no, pero la gran mayoría sí pudo hacerlo, y de hecho, no es Mariana la única que tiene problemas con la pronunciación del español, comunidad dominicana en Estados Unidos también, le cuesta, pero creo que chocó también, no quiero interrumpirte en esa parte para que termine esa parte, pero creo que chocó también el hecho de que como representa a una provincia local, y responder y responder en inglés, no hablar el español, evidentemente le chocó, yo recuerdo que lo estaba viendo con mi mamá y le dije ¿qué entendiste? nada, el 90% de la población dominicana que es la que vas a representar, es la que te elige porque los jurados son en su mayoría aunque haya invitados, representan verdad, la República Dominicana, creo que fue algo que por eso generó tantas polémicas, nunca había pasado según he investigado, si ella representara por ejemplo la comunidad dominicana en Estados Unidos es como más bueno, representaba la comunidad dominicana en Estados Unidos pero representaba a Sánchez Ramírez que popularmente lo que se conoce es Sánchez Ramírez con tuyo, quizás la producción debió prever eso y tener una traducción o simplemente pedirle a las que tenían situaciones con el idioma que respondieran esa noche en los dos idiomas podía ser también una alternativa exactamente estoy de acuerdo o en su defecto que uno de esos videos que me gustó mucho también esa parte la pusieron a que ellas no sé si ese tema fue que lo seleccionaron o fue que le tocó de una tómbola a hablar su era como el tema que más le preocupaba o por el cual iban a trabajar ella lo hizo también en inglés si quizás hace eso que ya es editado y grabado en español pues ya ahí ella iba a demostrar que hablaba el idioma pero mira Alba a modo ya sobre este tema sintético de síntesis ¿no afectaba el hecho de que ella siendo dominicana y representando a la República Dominicana no hablara el idioma español? ¿cuáles criterios se toman en cuenta en este aspecto? ¿no afectaba dónde? ¿aquí o en Miss Universo? ¿en el concurso para ella ganar? según las reglas del concurso no porque lo que el concurso busca es una reina que pueda ir a representarnos a Miss Universo y el idioma de Miss Universo es el inglés si entiendo la decepción de mucha gente de que una reina que lleve la banda de República Dominicana no hable el idioma oficial de República Dominicana pero en el caso de Mariana que tuvimos la oportunidad de entrevistarla en los dos idiomas ella habla español de hecho ya han salido algunos videitos donde se le escucha lo habla con un acento muy fuerte pero ella entiende todo perfectamente y lo puede hablar lo que pasa es que lo habla con tanto acento que a ella le da un poquito de vergüenza y no quiso quizás arriesgarse esa noche a no usar el idioma en el que se siente más fluida ella hace el compromiso de mejorar su acento en español creo que está está combinada hacerlo claro pero no era un impedimento que ella hablara en inglés para la organización del Miss República de hecho no es la única que ha pasado por esa situación lo vivió también Candilara cuando fue reina en el 1995 Candilara hablaba el español así como lo habla Mariana y se clasificó entre las cinco finalistas del Miss Universo porque para Miss Universo es o sea no es relevante para el certamen internacional no yo sé que la polémica es local es cierto que existen a veces influencias externas en este concurso ¿de qué tipo? influencias para favorecer una candidata sobre otra etcétera tú has tenido alguna experiencia visto algo que puedes decir bueno pero es que influencias sí hay lo que pasa es que quiero entender si es tú dices de la misma organización para la selección de la candidata o a los jurados mira esta tiene más posibilidades queremos irnos por aquí mira yo te voy a hablar de mi experiencia yo he tenido la oportunidad de conducir el Miss República en su momento cinco veces fui en algún momento coach de oratoria de las chicas no soy amiga íntima de Magali pero he tenido la oportunidad de trabajar cerca de ella no creo que la finalidad de Magali sea una cosa más que no sea buscar una reina con la que realmente ella pueda lograr otra corona de Miss Universo y digo otra porque Magali en Puerto Rico tuvo la oportunidad de coronar cuatro Miss Universo cuatro para su país no lo ha logrado y creo que es algo que a ella la mueve mucho ella quiere y de hecho nos ha colocado muy bien a nivel de semifinalistas y finalistas pero no ha logrado esa corona ha hecho muy buen trabajo Magali es una persona que levanta pasiones tú la amas o no pero no no se puede poner en tela de juicio que sabe lo que hace y tiene conocimiento de lo que hace porque los resultados están ahí que tantas expectativas con esta reina para nosotros como país yo pienso que le puede ir muy bien porque ella tiene un físico muy exótico pero a la vez refleja una belleza muy clásica es una mujer que refleja también mucha clase es una universitaria es una mujer que ya estudió tiene un buen manejo de los temas en inglés en español y pienso que pudiera ser un gran trabajo no me sorprendería verla dentro de de la sí y de hecho Osmael Sousa que era el presidente del jurado y exdirector del Miss Venezuela decía si esa niña no entra en el top 5 me quito el nombre porque esa niña en Venezuela yo la agarro bueno pues que bueno que estén esas expectativas así tan altas desearle todo el éxito del mundo porque al final es la bandera dominicana que estará en alto míralo muchísimas gracias por tu receptividad y por esta conversación tan dinámica y tan divertida gracias a ustedes por acompañarnos recuerden que aquí la opinión es de todos con el favor de Dios nos veremos el próximo domingo gracias siempre un placer gracias